hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno ya estamos a martes aquí corre que huela por cierto qué tal habéis pasado ayer espero que lo hayáis pasado muy bien en compañía de vuestros seres queridos amigos familiares vuestro amor evidentemente y bueno que lo hayáis pasado súper súper bien pues nada ya se acabó el día de san valentín así que volvamos a la semana normal y corriente y que nos toca hoy pues el catálogo de lidl que como siempre viene cargado de ofertas en alimentación y en bazar que está todo muy bien así que qué vamos a hacer pues empezar y con qué empezamos pues vamos allá somos de bienestar animal somos del mejor precio pechuga de pollo corte fino 500 gramos 2,69 medio conejo troceado aproximadamente 650 gramos 3,89 y todo origen españa seguimos alitas de pollo partidas 550 gramos 1,79 burger de cerdo y vacuno 6 unidades 2,19 y pechuga de pollo marinada aproximadamente 550 gramos 2,75 y acordaros gana hasta 8 euros como comprando carne fresca desde el 10 de febrero al 10 de marzo bajamos y nos descargamos la app sumamos en carne fresca y ahorramos al llegar a caja seguimos con antonio manuel nuestro proveedor de aguacate nacional 3,19 la naranja 2 kilos 1,59 tomate raf 500 gramos 99 céntimos ensalada grumen 69 céntimos y nueces a granel 39 céntimos seguimos con el pescadito filete de dorada 5,39 gamba cocida salvaje 2,19 vaca al agua al punto de sal 500 gramos 5,49 y los lomos de salmón 4 lomitos 7,49 seguimos en donde pues no vamos a francia cogemos el avión y compramos dulce de leche 1,69 mousse de chocolate pack de 4 99 céntimos macarons pack de 6 1,99 croissant brioche 49 céntimos y el croissant de mantequilla 29 céntimos seguimos crepes rellenos 8 unidades 1,39 preparado para crepes 1,29 crepes 6 unidades 1,99 la baguette la barra de pan francesa de toda la vida 35 céntimos y la caracola con uvas pasas 44 seguimos salami con nueces 2,49 especialidades de queso fresco de cabra 4 variedades 1,49 queso camembert 1,99 queso azul queso roquefort variedad de quesos 1,99 y especialidades de queso tres variedades 1,99 seguimos tarta brie 500 gramos 3,49 queso monster hieromé 1,99 queso tom de montañe 2,49 queso brie meaux 2,29 y snack rulo de queso 1,99 seguimos la pizza cocina al horno de piedra y con queso de cabra 2,49 torta flameada 2 variedades 2,49 medio pollo marinado aproximadamente un kilo y medio 3,29 y varios vinitos denominación de origen franceses desde 2,49 seguimos hojalde 2 variedades 4 unidades 2,29 bolitas de camembert 20 unidades que ricas 2,49 ratolí plato típico del sur de francia elaborado a partir de diferentes hortalizas 500 gramos 1,99 y una variedad de vinos también desde 3,49 seguimos para los veganos y vegetarianos no nos olvidamos un table vegetal 1,49 nuggets veganas 3,49 veggie burger 1,99 y luego un pan de molde blanco 65 céntimos pan de molde con 12 cereales 99 céntimos y las neapolitanas rellenas de cacao 79 céntimos seguimos bebida de avena con calcio 1 litro 85 céntimos bebida de soja con calcio 1 litro 67 céntimos bebida de almendras con calcio 1 litro 1,29 bebida de avena sin azúcar 1 litro 95 céntimos y puré de patatas 89 céntimos y cápsulas de café 6 variedades 20 cápsulas 3,68 la segunda mitad de precio y a dónde hemos llegado pues al superfinde y con que con la primera conferencia le encanta mi niño 1,29 uvas blancas sin semillas 500 gramos 1,59 y la zanahoria 500 gramos 1,39 seguimos barra rústica integral 70 por 100 harina integral 35 céntimos la barra rústica normal 35 céntimos también pan para bocadillo 14 céntimos y la berlina de chocolate 39 céntimos seguimos en el superfinde burger meat de vacuno y cerdo 1 kilo 3,69 delicias del mar pack de 2 1,39 y el medallón de merluza del cabo así rebozadita en harina y huevo 2,55 seguimos aceituna negra sin hueso 63 céntimos patatas al punto de sal 55 céntimos y variedad de cervezas artesanas vale tanto cerveza artesana imperial sesión imperial german red 50 centilitros 69 céntimos y ya llegamos al lunes somos de bienestar animal somos del mejor precio lomo bajo de vacuno 4,39 entrecó de vacuno 5,69 y solomillo de vacuno 9,29 y todo origen de dónde pues de españa el 100% de nuestra carne fresca es de bienestar animal el sello de bienestar animal está basado en los estándares europeos vale y garantiza una buena alimentación una buena salud un buen alojamiento y un entorno adecuado para su crecimiento secreto de cerdo aproximadamente 600 gramos 1,99 loma adobado de cerdo 2,39 y el cerdo a tacos 1,99 seguimos el limón el kilo 1,29 apio 500 gramos 69 céntimos champiñón 250 gramos 65 céntimos y la naranja roja 800 gramos 1,99 seguimos stick de queso hay que delicia por dios delicia delicia 69 céntimos barra tradicional 29 céntimos varitas de merluza también están muy buenas 15 unidades 1,69 y el calamar limpio y troceado también genial para rebozar 2,99 rebozar o harinar solo y está buenísimo ahora de milbona disfruta de la cremosidad del yogur estilo griego fuente de calcio ayuda a mantener los huesos y los dientes sanos ayuda a regular la fluidez intestinal rico en probióticos para un sistema monológico fuerte o sea genial y tenemos todo desde un kilo a 1,95 y el griego frutas pack de 4 a 1,29 seguimos griego extra chatela pack de 6 1,45 griego fresa pack de 6 1,09 griego fresa pack de 4 1,25 y griego caramelo manzana pack de 4 1,15 y bueno ahora la super oferta a 1 euro las salsas ketchup games mayonesa caldo en pastillas de ave creen la cerveza san miguel galleta microfibra 1 euro seguimos corny muesli con chocolate pañuelos en caja pepa pig 1 euro cintas de bacon 59 céntimos tomate frito con cebolla 570 gramos 79 céntimos y la galleta jalequín 0,79 seguimos orlando tan bueno como ellos y que nos tenemos aquí que nos encontramos para los perrines de la casa trozos en salsa para perros 1 kilo 250 95 céntimos multi croquetas para perros 4 kilos 399 este intenta para perros 1 19 snacks 99 céntimos es la para perros pequeños o medianos un euro mini snacks dentales para perros 1 99 croquetas para perros raza mini un kilo y medio 4 75 comida para perros mini 2 con 45 y yo ya llegamos a 100 y en 100 tenemos un make up pues el brillo de labios maquillaje líquido o colorete pues desde 2 con 49 corrector en barra líquido 1 99 y una máscara de pestañas 10 mililitros 1 49 y llegamos a 100 botánic activos del origen animal 0 por 100 siliconas 0 por 100 colorantes 0 por 100 para venos vale tenemos mascarillas champú acondicionador de pelo ser un todo desde 2 con 49 y unos discos de desmaquilla 85 céntimos toallitas faciales 95 y un agua micelar de cuánto de 99 céntimos así que hay que acercarse hasta allí y ahora donde llegamos pues al catálogo de bazar que como dije trae muchas ofertillas viene cargadito para el hogar para la ropita para la cocina para vestirnos un poquito de todo y que veáis ahí que la escoba de mano que está pasando ese chico de silver 3 la tengo yo y va de lujo todo para tu hogar aspirador escoba de mano 2 en 1 recargable vale incluye una accesorio 2 en 1 con cabezal para juntas y cepillo está genial vale tiene dos niveles de aspiración una autonomía de 34 minutos y cuánto vale 59 con 99 y que más encontramos un aspirador de cenizas pasivo 1699 ya veis está también súper súper bien os voy a dejar por aquí arriba luego el vídeo que tengo de la aspiradora de la escoba aspiradora vale no aspira como una aspiradora pero la verdad que está súper bien 7 bolsas 7 con 99 estantería para zapatos las tengo en la entrada de casa también genial 9 con 99 y ya veis ahí varias plantitas como siempre azalea por ejemplo 499 que más nos encontramos de libarnos pues una lámpara led de pie 24 con 99 lámpara led de techo 19 con 99 panel de led 54 con 99 y una lámpara 14 99 y luego ya veis ahí pues bombillas accesorios desde 5 99 planchador de camisas y blusas 59 con 99 máquina de coser 84 con 99 y un quitapelusas eso siempre están genial 499 y un recambio para mopas steam parte 2 6 con 99 la mopa que os también os enseñé el otro día de vileda seguimos accesorios de costura 499 pilas recargables parte 4 399 celo transparente scotch pack de 10 2 con 49 genial de precio y pilas de botón pack de 6 desde 1 con 99 seguimos lupa para coser y tejer 899 caja de costura ordenación 799 alfombra imitación de sisal 11 con 99 ya veis varios modelos también está muy bien y exacta para el exterior seguimos todo de moda es mara camiseta con encaje 599 que bonitos vaqueros super es skinning fit 11 99 2 modelos 5 bolsillos culottes parte 5 799 calcetines tobilleros parte 3 2 con 99 y como no no nos vamos a dejar atrás a los chicos y ver si camisetas de manga larga parte 2 7 con 99 chaqueta de pana 19 con 99 chaqueta sudadera 11 con 29 tanto la de pana como la sudadera 2 modelos camiseta técnica 2 modelos 499 pantalones chinos de slim fit core 2 colores 11 99 y pantalón de chándal 2 modelos 8 99 seguimos en nuestra cocina procesador de alimentos multifuncional 59 con 99 batidora multifuncional con accesorios 27 con 99 300 vatios y aproximadamente dos litros y medio cacerolas de vidrio con tapa 1999 y seguimos con una sandwichera silvercress 12 con 99 700 vatios porque acero de carbono 799 carro estantería 11 99 y una botellera térmica 3 modelitos 4 99 seguimos tazas de café pack de 3 6 99 cafetera espresso 12 con 99 tres colores microondas 700 vatios 44 con 99 17 litros espumador de leche silvercress hoy que bien hace hace una espuma deliciosa 24 99 y recibientes porta alimentos 7 99 seguimos recipiente porta alimentos accesorios de cocina 6 modelos 2 99 genial fiambrera técnica 9 99 recipiente de conservación para verduras centrifugadora de ensalada 4 99 paños de cocina pack de 3 4 99 y sed de cuchillos 5 99 sed de vajillas 29 con 99 juego de café y postre 22 con 99 reclet para pizza 39 con 99 ya veis que viene con varios accesorios y sed de cuerpos de acero inoxidable 8 99 y seguimos reloj de pared 3 99 utensilios de cocina 2 99 sed de coladores 6 99 recipientes para espaguetis y galletas 11 99 sed de aceitera vinagrera sal salero y pimentero 11 99 alfombrilla escurre platos para fregadero 1 99 libros de cocina 4 99 y a dónde llegamos a los cupones 3 euros de descuento en la siguiente compra quedan 7 días la manzana pin lady queda un día 25 por ciento de descuento en los tomates rap de 30 por ciento de descuento nos queda un día en el vino tinto un día para finalizar 35 por ciento de descuento un euro de descuento nos queda un día en cápsulas y cafés xxl argus la cerveza tostada nos queda el 3 x 2 nos queda un día los langostinos 25 por ciento de descuento nos queda un día el panecillo de queso 3 más 1 nos queda un día sección de legumbres nos queda un día 25 por ciento de descuento el chorizo de león un día 30 por ciento de descuento papel higiénico 30 por ciento de descuento nos queda un día y la masa de empanada también chef select nos queda un día para finalizar y bueno familia hasta aquí el catálogo de esta semana espero que os haya gustado lo de siempre papel bolígrafo lápiz apuntamos lo que queremos hacemos la lista el jueves cogemos el carro vamos compramos llenamos el carro o no lo que necesitemos llegamos a caja ya tenemos la app bajada y si compramos carne llegamos a obtener hasta 8 euros de descuento vale así que nada que más queremos pues nada familia muchos besitos hasta otro día hasta otra comprita suscribiros y darle un like